Cristina Sequilí, inmobiliaria internacional especialista en casas de lujo, con oficina en Marbella, Puerto Banús, patrocina este espacio. Bueno, aquí como tiene que ser, en la Costa del Sol donde nos encontramos, que es este enclave para fomentar ese turismo que tiene un maravilloso, no solamente de playa. Saludamos a doña Nuria, bueno, si vamos de turismo tenemos que hablar contigo. Nuria, que tú te mueves por todos los rincones de este mundo, de nuestra Costa del Sol. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en esta feria tan importante y sobre todo este año, que estamos en ese año de la recuperación. La verdad es que yo me siento una privilegiada, recorriendo los 103 municipios de la provincia de Málaga, porque es que Málaga tiene mucho por mostrar y por descubrir todavía, porque seguimos siendo esa Costa del Sol, esa Costa del Sol consolidada, pero Málaga no es solo sol y playa, Málaga es mucho más, Málaga es cultura, Málaga es patrimonio natural, Málaga es gastronomía. Y seguimos siendo ese destino más deseado y más visitado y ahora más seguro que nunca. Por lo tanto, que estamos aquí para mostrar todas las fortalezas que tenemos, ese interior, ese litoral y sobre todo de la mano de los profesionales, que son los que crean empleo y riqueza, de la mano de esa gran potencia como es el turismo, que estamos encantados. Y por supuesto que no hay alegría pequeña en Andalucía, no hay alegría pequeña ni en Málaga ni en Marbella. Somos ese escenario de la alegría y venimos con más ilusión que nunca. Bueno, muchas gracias Nuria, que disfrutes este Fitur y ya nos contará qué te ha parecido este año, que no he tenido tiempo de verlo, así que no te lo pregunto y ya me lo contarás luego. Muchas gracias.